El Secretario de Agricultura de Antioquia durante el Encuentro Nacional de la Cadena Láctea se comprometió a apoyar la segunda fase de la planta concentradora de leche, ubicada en el municipio de La Unión. La inversión permitiría que el producto sea pulverizado y que mejore la calidad de la producción lechera en la región. La primera fase de la planta, que fue inaugurada el pasado mes de junio, beneficia a 820 campesinos de Abejorral, Sonzón, el Carmen de Iboral y La Unión. La segunda, por su parte, beneficiará a 783 asociados y productores de los mismos municipios, quienes diariamente acopian 60.000 litros de este alimento. Frente a la Política Nacional para Proteger el Sector Lácteo, que tiene como fin negociar los tratados de libre comercio y eliminar los subsidios internacionales, el secretario manifestó que el sector lácteo en Antioquia es uno de los más afectados, ya que lidera el inventario bovino nacional con un 11,65%, que equivale a más de 2 millones de cabezas de ganado, de las cuales 1.386.326 cabezas son doble propósito, es decir, que están dedicadas a la producción de carne y de leche.